Luis Abinader le hace un favor político al PLD con su más reciente discurso, pero también remueve las fichas en el tablero internamente en el PRM, con muchos elementos que hasta este segundo podrían pasar de adversarios internos a sus más firmes aliados. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio eligieron patrimonio. En este capítulo de Impolíticamente Correcto vamos a analizar las repercusiones políticas en el juego de poder del discurso del presidente Luis Abinader. El primer elemento que Luis Abinader neutralizó a través de este discurso fue la Cámara de Cuentas. Ese mismo organismo que hasta ayer era un escollo, un obstáculo para instrumentalizar cualquier expediente en términos jurídicos para acorralar a la pasada gestión, no del PLD, sino del danilismo. Y hago esa, digamos, esa diferencia por un detalle que voy a explicar un poco más adelante en este mismo capítulo. Señores, no todo en la vida es dinero y poder. ¿Por qué digo esto? Fíjense cómo Luis Abinader acorrala públicamente a través de un discurso en Televisión Nacional a la actual cúpula de la Cámara de Cuentas o con Hugo Álvarez, su presidente, a la cabeza. Y le dice debieran renunciar, pero ese debieron, o más bien debieron haber renunciado. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Es un emplazamiento público a que precisamente hagan eso, que renuncien. Y Hugo Álvarez, minutos después, ese YN fue el primer medio, Alicia Ortega y compañía, Fernando Jasún, que dio la primicia de que en efecto el presidente de la Cámara de Cuentas había renunciado. ¿Por qué se dio esto? Porque se apeló directamente a la honra y a la dignidad de ese individuo. Así de que independientemente de los intereses en común que él tuviese con Danilo Medina, más pudo la dignidad en su fuero interno, ¿no? Y el decoro público, y eso fue lo que lo movió a actuar. Ahora bien, él dijo, según Noticias S.I.N., que él va a renunciar la semana próxima. Si yo fuera él, yo no piso más la Cámara de Cuentas. Y mando a alguien a buscar mis cosas, mis retretes, qué sé yo, ¿no? No piso más, no me dejo ver más la cara por ahí. Pero nada, renunció, se le dio a Luis Aminader. ¿Qué significa esto? Señores, es evidente, le van a entrar al danilismo. Y aquí es donde yo digo que le están haciendo un favor al PLD como partido, porque es evidente que actualmente en esa organización política, hay un reguero de gente que quiere entrarle a Danilo Medina. Hay un reguero de gente que quiere cortar la cabeza política del buchú de San Juan, pero no tienen las gónadas, no tienen ese material colgante para ello. Necesitan que venga un elemento desde fuera, como es en este caso el presidente Aminader, y les haga el favor. Y solo así, cuando eso ocurra, si finalmente pasa, el PLD quedará avalado para darse un proceso de renovación interna creíble, ya sin elementos como Gonzalo Castillo, ya sin Temisto Clés Montaz, ya sin Danilo Medina y otros más, porque esos estarán en otro lugar. Vamos a ver, yo no sé, porque Danilo Medina en una ocasión se hizo esta pregunta. Presidente, en otro orden, la posición del gobierno frente a lo que advierte el embajador dominicano, la construcción podría alojar inversiones existentes y que podrían ver... ¿Pero cuál construcción? A todos aquellos que en el PLD adversan a Danilo Medina, les conviene lo que ocurrió ayer. Le quitaron la cámara de cuentas y viene una cámara supuestamente independiente, pero socialmente hablando es muy difícil tú ser independiente cuando tienes una presión social que lo que quiere es que tú actúes en una dirección X. En este caso, obviamente, las cabezas en fila de figuras como Jan Alain, de figuras como Gonzalo Castillo y otros elementos que están en el imaginario colectivo. El segundo punto tiene que ver con una figura en el PRM hasta ahora disruptiva que ha sabido jugar un juego muy inteligente. Me refiero a Hipólito Mejía. Y digo juego inteligente porque poca gente en este país se percató de que Hipólito se metió en el bolsillo a Danilo Medina. O sea, se pasó al presidente Danilo Medina por donde menos le brilla el sol y acorraló a Luis Abinader. Y ayer tuvimos una demostración más de eso. Señores, el presidente en su discurso anunció cuatro ministerios o varios ministerios a los cuales le iba a subir el presupuesto. En este presupuesto mantenemos el compromiso nacional del 4% para la educación y se incrementan las partidas de los ministerios de salud pública, obras públicas, interior y policía, agricultura y mujer. Uno de esos ministerios es el de agricultura. Sabemos que hay una crisis sanitaria que compromete hasta cierto punto el aspecto de la seguridad alimentaria de República Dominicana. Pero ese aumento al presupuesto de agricultura está ligado directamente al reclamo de Hipólito Mejía de que lo que se le había dado hasta ahora no compensaba lo que se había invertido. Ustedes pensarán que esto es grosero, pero la política dominicana no es un asunto elevado. Todo se limita al dinero. Aquí hay políticos que se habrán leído a Hobbes, que se habrán leído a John Lowe, que se habrán leído a Votel y qué sé yo, la República de Platón para tener una génesis de la política, pero dudo mucho que le hayan aplicado a ese nivel. Aquí, repito, todo se limita al dinero. Y con esta acción que anunció el presidente de aumentar el presupuesto de agricultura, se va en la dirección de callar a Hipólito Mejía y mandarle un mensaje. Mira, quítate, olvídate de esa cosa, de que tú eres amigo de Danilo, de Flor Mengano, quítate del medio. ¿Esto es lo que tú querías? Toma, míralo ahí. Este es el juguete que tú querías, Miriam. En este cofre, aquí está lo que te falta. Te aumente el presupuesto de agricultura. Ahora, por favor, quítate que le vamos a entrar. Ese fue el mensaje que envió Luis Abinader a Hipólito. Señores, le quitan la cámara de cuentas, le quitan la mediación de Hipólito. Están dejando a Danilo con el pecho abierto para entrar. Yo no sé qué va a ser el danilismo, pero fíjense que para colmo, donde Luis Abinader remata y acorrala a ese PLD o al danilismo, más bien, es cuando anuncia que no habrá impuestos este año, porque la Barrigol va a hacer un avancito ahí, un menudo, y con eso se va a resolver. Ojo, que Luis Abinader nos advirtió que es en el 2022 que viene el asunto. No sabemos si lo que viene en el 22 es más fuerte que lo de ahora. Yo no sé quién se salió de abajo de la patada. O el pueblo dominicano al librarse de impuestos en el 2021 o Luis Abinader al librarse de la presión social que acararía implementar estos impuestos en el 2021. Lo cierto es que a este segundo no vamos a pagar impuestos en el 2021, pero que nadie se llame a engaños. No fue un discurso para hablar del presupuesto ni de reforma fiscal. Fue un discurso para comunicarle al PLD que se estén quietos, pero al mismo tiempo diciéndole le vamos a enterar. Fíjense que en una el presidente dijo si fueran otros guardaran silencio. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio. El mensaje es claro, el mensaje es cállense, dejen de estar revoloteando, haciendo estropicios, holgorios, rifirrafes, qué sé yo, que lo suyo va. Ese fue el mensaje de Abinader al presidente y de seguro al expresidente más bien que este último lo captó perfectamente. Ahora como él y su cúpula va a reaccionar, yo no veo el futuro. En los próximos días lo veremos, pero este fue un discurso político, señores, para acorralar al danilismo que a nadie le quepa la duda de eso. Ahora hay algo que Abinader no ha pensado. Digo, yo no sé si él ha calculado, porque caramba, si eliminamos al PLD, entonces, o al danilismo, las únicas dos variables políticas que quedan a futuro son un elemento sorpresa en el 24 que no conocemos aún su rostro, ¿no? Y Leónel Fernández haciendo oposición. Es decir, cuando Luis Abinader le entre al PLD, ¿no? Con todo eso, ese tema, etcétera, de ustedes saben a qué me refiero, todas esas cosas turbias y oscuras. En la medida que eso vaya ocurriendo políticamente, de manera inevitable, la figura de Leónel Fernández se irá oxigenando, porque hay muchos elementos, hay muchos nuevos votantes que no conocen el pasado oscuro de la gestión de Leónel Fernández. Y ahí ese, esa Fernández va a ganar votos. al PLD como organización le conviene lo que aparentemente ocurrirá con el danilismo, porque es la única forma en la cual ese PLD podrá ser una opción creíble en el futuro de cara a la sociedad dominicana, pero también de cara al empresariado, que no quiere saber del danilismo de la misma forma que no quiere saber de Leónel Fernández. Por eso, Leónel, en esta pasada contienda electoral, ustedes vieron que la fuerza del pueblo económicamente era muy débil, porque muy pocos empresarios, por no decir ninguno, creyeron o invirtieron en ese proyecto. Había empresarios emergentes, pero nadie de la cúpula o la élite de República Dominicana invirtió en ello, porque Leónel Fernández y Danilo Medina hicieron cada uno su emporio económico con su gente. Y precisamente fue eso lo que hizo que Danilo Medina perdiera el rumbo en los últimos cuatro años de gobierno. Él tenía que hacer su emporio económico, así como lo hizo Leónel Fernández, y eso lo llevó a la perdición. La lección de vida que tenemos que aprender de todo esto es que nada que tú emprendas o hagas en tu existencia, teniendo como parámetro superar a otro, estando pendiente de que el otro tiene más dinero que tú, más éxito, más lo que sea, va a ser algo que va a terminar bien para ti. Tú tienes que hacer las cosas por satisfacción personal para ti mismo, siendo tú mismo el parámetro. Pero Danilo Medina carecía de la madurez personal y la sabiduría de vida para procesar eso. Y hoy día lo que está cosechando más bien es la desgracia, oigan bien, la desgracia de aquellos pasos desafortunados que sembró en el pasado. Mucha gente dirá que esto es una apología al presidente Luis Abinader, pero lo que ocurre es que en términos objetivos, el discurso políticamente cumplió su objetivo. A este segundo, el danilismo está acorralado, porque le han quitado la cámara de cuentas y otras cositas por ahí. Hipólito Luis Abinader ha tratado de caramba de tenerlo de su lado, aumentándole el presupuesto de agricultura. El danilismo está feo. Y si el PLD no sabe entender eso, el partido como tal, el partido completo también está feo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Tiene que cargar el PLD con el muerto del danilismo?